¿Qué es lo primero que tenemos que ser conscientes? A todos los católicos en el mundo a juntarnos a rezar, que me parece que este es el sentido del encuentro de mañana, 20, 30 horas después de la misa de la Basílica San Francisco acá en Córdoba XV, juntarnos en torno a la Eucaristía y poder rezar a Dios para que ilumine el corazón de los gobernantes y que por sobre todo pueda sostener el corazón de tantos hermanos nuestros cristianos que están siendo perseguidos. La guerra, la persecución, parecen cosas tan ajenas a nosotros los salteños, los argentinos, gracias a Dios no lo estamos viviendo en carne propia, pero si hay una persona que sufre en cualquier parte del mundo, sufrimos también nosotros, eso es evidente. Hoy les pasa a ellos, mañana nos puede pasar a nosotros. Entonces, esto de tratar de erradicar de nuestro corazón la indiferencia y bueno, lo que podemos hacer es rezar. Rezaremos a Jesús Eucaristía para que el Señor ilumine el corazón de los gobernantes y también pueda sostener el corazón de tantos cristianos que están siendo perseguidos. Cualquier tipo de fundamentalismo, los excesos siempre, siempre, lo sabemos por historia, lo hemos vivido como pueblo, como nación, los excesos en ninguna parte del mundo y en ninguna persona lleva un buen camino. El fundamentalismo de cualquier tipo, en este caso el fundamentalismo religioso, es inexplicable, es inexplicable porque atenta contra la dignidad del ser humano, atenta contra la dignidad de los más débiles. Esto es lo que denuncia el Papa Francisco, digo, y cuando hablamos de fundamentalismo, tenemos que tener cuidado los católicos también, de no tener en nuestros corazones algún vacilo de fundamentalismo. Por eso, ¿qué podemos hacer y nos encontramos en torno a la oración?